Saludar a Augusto Velosa, Grupo Rafagol, a Jordana también, buenas noches. A veces no cree usted, profe Alberto, que consentimos mucho a muchos jugadores. Por ejemplo, Giovanni Welch no llegó a la final, podría, uno dice, podría estar, físicamente no tiene ningún problema. Lo mismo que Juan Pablo Vargas, no llegaron a la final. Creo Giovanni Welch, Juan Pablo Vargas, el arquero. Yo creo que a veces consentimos demasiado a estos jugadores, estuvieron en la presentación porque no jugaron hoy. Esa es la pregunta que no se hace. No los consentimos demasiado, Alberto. Físicamente estaban bien. Buenas noches. No, Augusto, yo ahí la verdad no estoy de acuerdo en ese tema. Porque es lo que un jugador entrenando se desgasta. Montero, a pesar que no tapó, tú te imaginas el desgaste de Montero en ese partido contra Argentina. Y el jugador es un ser humano. Y el ser humano necesita descansar. Ustedes tienen sus vacaciones, los jugadores también tienen sus vacaciones. A pesar que no jugaron, como dices tú, pero tuvieron, yo hablé con Amaranto Pérez anoche, tuvieron 50 días concentrados. Se vuelve loco cualquiera. Entonces vienen en 50 días una concentración. Lo más justo que uno puede hacer es, vayan con su familia y disfruten la familia. Pero yo pienso que no es mi malo, Augusto, porque, repito, lo que nosotros necesitamos de ellos es que vengan felices, vengan alegres. Yo a Wells lo felicité por ir a la Copa América, a Vargas lo felicité por ir a la Copa América, y esperando a Montero, felicitado también por ir a la Copa América. Entonces, ese es un premio que ellos se ganan por hacer las cosas bien, pero nosotros no lo podemos tomar como un castigo. A mí me pasó el año pasado, cuando ellos fueron a la selección en diciembre, el microciclo que hizo el profe, el 22, 23 de diciembre me llegaron, y yo el 3 tenía que tenerlos. Y esos jugadores fueron los primeros que se mencionaron en la pretemporada. Entonces, ahora tenemos jugadores para que los reemplacen. Venga, vayan, descansen, disfruten la familia, y yo estoy seguro que van a venir con mucha más energía para nuestro trabajo.